¡Hola chicos! Hoy vamos a ver parametrizaciones, ¿ok? Entonces vamos a empezar por ver qué es parametrizar. Parametrizar una curva en el plano, o sea en R2, consiste en dar una función, aquí está mi función, que vaya de los reales al plano, o sea a R2, tal que al graficar la imagen de la función se obtenga la curva. Notemos que aquí no es como cuando teníamos una función F que iba de R en R y graficábamos esto en las X y esto en las Y. No, 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 aquí sólo estamos graficando la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen está en R2, ¿sí? Como mi codominio es R2, la imagen va a ser un subconjunto de R2. Entonces voy a graficar el lugar geométrico dado por la imagen, ¿vale? Eso es súper importante chicos, sólo la imagen. Muy bien, entonces aquí tengo una nota, podríamos decir que parametrizar una curva C es poner sus coordenadas en función de una variable, ¿sí? A la que llamamos parámetro. Usualmente cuando damos nuestras funciones ponemos nuestra función, esta de aquí, con el parámetro T o con el parámetro T, notemos aquí que siempre podemos parametrizar la gráfica de una función F que vaya de R en R. Usualmente a este de aquí les llamamos, bueno a nuestro dominio les ponemos las X y cada X la mandamos a F de X. Cuando graficamos, ¿qué es lo que graficamos chicos? Pues graficamos X, F de X, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahora si yo quiero parametrizar la curva dada por la función F de X, pues ¿qué es lo que haría? Bueno, voy a definir mi función de parametrización que sea de la forma que mande a cada T, o sea a cada número real, a T, F de T, ¿sí? Entonces va de nuevo, teníamos una función que va de R en R y parametrizamos su gráfica, ¿sí? O sea esta curva con esta función. Vamos a ver ejemplos. Ejemplo 1, nos piden parametrizar el eje X y luego aquí tengo tres posibles opciones para que ustedes escojan alguna, aquí que a T la mande a T, 0. Tenemos nuestro eje, nuestro plano, ¿sí? Aquí tenemos X y aquí tenemos Y y queremos parametrizar el eje X. Entonces que Y valga a 0, pues en efecto sí me sitúa aquí en el eje X y que la primer coordenada sea T, pues quiere decir que sí estoy recorriendo todo el eje X, ¿sí? Porque T pues puede agarrar cualquier número real. A ver, la siguiente, menos T, 0. Muy bien, entonces como esta coordenada es 0, otra vez sí me estoy quedando dentro del eje X y menos T. Entonces notemos que aquí está pasando algo bien interesante, o sea en este primer ejemplo, en este primer ejemplo recorriamos recorriamos la curva en el sentido normal, ¿sí? Pero ahora tenemos menos T. Entonces ahora que tengo menos T, pues cuando yo le meta un número ch pequeño, un número, ajá, un número negativo, me lo va a dar al positivo. Entonces aquí estaría recorriendo la curva en este sentido, ¿sí? Pero otra vez la estoy recorriendo toda, o sea, sí estoy recorriendo todo el eje X. Entonces esta también funciona. Y a ver, esta última, 4T, 0. Otra vez la coordenada Y, Y de 0, entonces está súper porque como Y de 0 sí me sigo quedando en el eje X. Y a ver, estoy multiplicando 4 por T, entonces quiere decir que mi parámetro que abarca todos los reales lo multiplico por 4, pero eso sigue siendo pues todos los reales, ¿sí? Muy bien, entonces todas las parametrizaciones, todas estas tres parametrizaciones, pues sí me funcionan para parametrizar el eje X. ¿Cuál es la observación que hacemos de aquí? La nota es que podemos parametrizar una misma curva de diferentes maneras, ¿ok? Este, nosotros acabamos de dar un ejemplo donde parametrizamos el eje X de tres maneras diferentes. ¿Y qué fue lo que pasó en cada una de las veces? Este, aquí íbamos de ida, aquí íbamos de regreso y aquí podríamos decir que íbamos como que más rápido, ¿vale? Segundo ejemplo, parametrizar el eje Y. Pues bueno, aquí les puse esta función, entonces vamos a ver, mi coordenada X vale 0, entonces sí me estoy quedando dentro del eje Y y bueno, te anda libre por la vida porque es mi parámetro, entonces sí me está abarcando todo el eje Y, entonces esta sí está bien. Siguiente, parametrizar una recta con pendiente M igual a 2 que pase por 0,3. Entonces aquí yo me acuerdo de las clases de geometría y yo sé que la función f de X igual a 2X más 3, esta es su pendiente y bueno, esto quiere decir que pasa por Y igual a 3, ¿sí? Entonces yo sé que esta función cumple con las condiciones que ya dije, es decir, que tenga pendiente M igual a 2 y que pase por este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, voy a parametrizar la gráfica de esta función, entonces me tomo en mi primera coordenada T y en la segunda pongo f de T. Y el último ejercicio, parametrizar la parábola dada por la función y luego aquí nos ponen f de X que vaya a menos X cuadrada, vamos a dibujarla nada más por A, nada más porque sí, ahí está, como en negativa apunta para abajo y listo. Entonces tengo esta función, ¿cómo la parametrizo? Bueno, la voy a parametrizar de la forma T coma f de T, ¿sí? Entonces aquí tengo mi parámetro y aquí tengo a donde lo mando, la imagen de la función. Muy bien, está bonito este tema, ¿verdad? A mí me encanta parametrizar la verdad, chicos. Ahora nos cuestionamos, así como parametrizamos en el plano, ¿podemos parametrizar en Rn? Pues la respuesta es que sí. ¿Qué tendría que hacer? Pues dar una función ahora que vaya de R a Rn cuya imagen sea la curva C, ¿ok? Entonces aquí tenemos una pregunta, la ecuación P igual a T por V más P0, es decir, de la recta que pasa por P0 y tiene la dirección del vector V, o sea, este de aquí, y bueno, con estos vectores en Rn y T en los reales. ¿Es una parametrización? Era una pregunta, ¿eh? Lo dije muy largo, pero era una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que sí. ¿Quién es mi parámetro sería la primera pregunta? El parámetro sería, pues la letra T. ¿Por qué? Porque es la que yo voy a estar variando para alargar o achicar este vector, ¿sí? O sea, esta letra T es la que vive en R, ¿sí? Muy bien. Ok, ya decidí quién es mi parámetro, pero yo necesito dar una función que vaya de los reales a Rn. Entonces vamos a descomponer esto y vamos a hacerlo para el caso en R3, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí en R3. Pues esto cómo se vería, o sea, cómo se vería esta ecuación. Sería XYZ igual a T, que multiplique a mi vector. Mi vector, digamos que tenga, se vea de esta manera, V1, V2, V3. Sí, estas son las coordenadas de B, más mi punto P0. Digamos que mi punto P0 se ve de la manera X0, Y0, Z0. Ahora, ¿quién es la parametrización? Bueno, su parametrización es una función que va de los reales, o sea, porque T es un número real, y esto me va a mandar a R3. Entonces la coordenada X, ¿quién sería? T, que multiplica a B1, más X0. Mi siguiente coordenada, ¿quién sería? Pues otra vez tengo T, y ahora multiplica a B2, y le tengo que sumar Y0. Y en Z, que tengo otra vez T, que multiplica a B3, y le tengo que sumar Z0. Muy bien. Entonces, aquí tengo mi función, que va de los reales a R3, sí, R1, R2, R3. Muy bien. Aquí les dejo unos ejercicios. Pueden ponerle pausa para contestarlos y play para ver las respuestas. Ahora sí, chicos, queremos resolver los ejercicios. A ver qué tal les veo. Entonces, aquí nos piden, nos dan esta parametrización, y queremos saber qué curva es. Entonces tenemos T cuadrada en la coordenada X y 1 en la coordenada Y. Entonces Y siempre va a valer 1, ¿sí? Muy bien. Aquí voy a cambiar de color. Y T cuadrada, bueno, como T puede tomar cualquier valor, pues T cuadrada puede tomar cualquier valor positivo, ¿sí? Porque si me importara, aunque yo le meto número negativo aquí, me va a mandar a positivo. Entonces lo que tenemos es una semirecta paralela al eje X. Inciso B. A ver, tengo que la coordenada X vale 1. Entonces, a ver, X vale 1. Y en la coordenada Y tengo 2T. Como T puede agarrar cualquier valor, 2T también puede tomar cualquier valor. Cambio de color. Entonces esto se va a ver así. Entonces tenemos una recta paralela al eje Y. Inciso C. Ah, caray, aquí tenemos que la coordenada Y vale 0. Entonces aquí voy a estar siempre, ¿sí? Y T dijimos puede tomar cualquier valor. Cuando le sumo 1, pues eso me sigue dando cualquier valor, ¿sí? Entonces otra vez aquí estoy recorriendo todo el eje X. Entonces la respuesta es que esta curva es el eje X. Vaya, vaya. Inciso D. T cuadrada, coma T cuadrada. Entonces notemos que aquí pues ya estamos libres en ambas coordenadas, ¿no? Aquí en los otros casos habíamos tenido rectas que tenían una coordenada fija. En este caso ya no. Lo que tengo que notar, chicos, es que en ambas coordenadas tengo lo mismo. Ya que noté que ambas coordenadas son iguales, pues yo sé que la imagen de esto va a estar en la diagonal. Ahora, yo sé que aunque yo agarre T negativo, esto siempre me va a dar valores positivos, ¿sí? Porque estoy elevando al cuadrado y siempre que eleva al cuadrado obtengo valores positivos. Y bueno, aquí también. Entonces esto es una semirrecta diagonal. Siguiente ejemplo. T coma coseno de T. Muy bien. Entonces en mi coordenada X la T anda libre por la vida y en la coordenada de Y voy a poner coseno de T. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el coseno varía entre 1 y menos 1. Entonces esto se va a ver más o menos así, ¿ok? Notemos que esta es la gráfica de la función f de X igual a coseno de X. Siguiente. Ah, este ejemplo me encanta. Es coseno de T coma coseno de T. Como ambas coordenadas son iguales, pues esto va a estar otra vez metido en la diagonal. Y que sin importar qué valor agarre T, coseno de T vive entre menos 1 y 1. Entonces aquí, ¿qué diagonal es esta? Pues esto es un cachito de la diagonal que va de dónde a dónde. Aquí tengo menos 1, menos 1 y aquí 1, 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, ¿qué curva tuvimos? Pues tuvimos un cachito de diagonal que se recorre muchas veces. Siguiente ejemplo. Coseno de T coma T. Para este ejemplo notemos que tenemos en la coordenada Y, T que anda libre y en la coordenada X, coseno de T. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que esto varía entre menos 1 y 1. ¿Sí? Anda ahí en medio de estos dos vatos. Cambio de color para poder hacer el dibujito. Entonces aquí pongo menos 1, 1. Entonces cuando T vale 0, ¿qué coordenada voy a tener? ¿Cuánto vale el coseno de T? 1 y bueno, T sería 0. Esto se vería así, chicos. Sí, o sea, es la función coseno, pero ahora en vez de estar acostadita, está paradita. ¡Oh! Qué divertido, 1 en R3. Muy bien. Entonces aquí nos piden la curva que tiene su coordenada X igual a 0, la coordenada Y tiene T cuadrada y la coordenada Z 0. En la coordenada X voy a tener siempre 0, o sea, esta voy a estar aquí fija. En la coordenada Y sí voy a andar libre. Y a ver, ¿es libre? ¿Qué tan libre? Bueno, aunque yo meta cualquier número real, como lo elevo al cuadrado, voy a tener positivo y en la coordenada Z voy a estar fijada al 0. Entonces esto es semi-eje Y positivo. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo salieron? ¿Les dieron las mismas? ¿Les dieron diferentes valores? Por favor, díganme qué les pareció, si tienen dudas y comentarios. Pásenla bonito.